¡Ven! ¡Esto es rico para la casa! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero era rico! ¡De este lado, tu niño! ¡Gracias! ¡Que van a ir por aquí a te lanzar! ¡Por mí, por poder hacer un postura! ¡Listo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Hola! 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 ¡Cantando! ¡Cantando! ¡No sabía que ya le... ¡Bienvenido! 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 ¡No lo sé! ¡Hale, hola! ¡Esto es herzada! ¡No lo sé! 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 en el barrio el barrio es la que sigue la que sigue otra vez vamos para arriba otra una 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 otra más aquí estamos en la Muele de kilos de agüita en Cartagena, Colombia estamos en partida de Centro Historia odio Gracias por ver el video. 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 Gracias. Agua, gator, cancola, limulada, cerveza, agua, agua con gas, alcohol, luz. Gracias. 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 Gracias.